No me agarras bajo la combate, con mi comente, yo mi bien, a mi Dios, mi esperanza, mi destino, mi refugio, mi encarnación, ¿Quién me librará de la sol del Salvador, de la tierra que es tu corazón, bajo sus palabras, me guardarán, mi refugio, mi encarnación, a su frente me mandará, para que vayas en un año eterno, aunque haya una mirada a dormir, la necesidad de mí, más a mí no llegarán. Es mi amiguita, amigo, grandísimo, morará bajo la combate, con mi comente, yo mi bien, a mi Dios, mi esperanza, mi destino, mi refugio, mi encarnación, ¡Aplausos! 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 La chula de la cabana, la cuño, mi orejo, mi en el , ¡Gracias! 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 ¡Gracias!